Al menos cinco personas murieron hoy en el sur de Alemania a causa de las inundaciones derivadas del fuerte temporal que azotó ayer esta región, mientras que otras tres personas permanecen desaparecidas. Víctimas que se suman a los cuatro muertos y graves destrozos del pasado fin de semana en el Estado Federado de Baden-Württemberg y Baviera. Los fallecidos son una abuela, una madre y una hija de 78, 56 y 28 años respectivamente que murieron ahogadas en su domicilio en Simbag, en el Estado de Baviera, así como un hombre de 75 años de esta misma localidad y una mujer de 80 años de la vecina Yulbag, cuyo cuerpo fue recuperado de un río. Por su parte, los tres desaparecidos son un matrimonio mayor y un hombre de 65 años, y aunque se mantiene el operativo de rescate, las posibilidades de encontrarlos con vida son cada vez menores con el paso de las horas. Además, Defensa Civil ha estado durante gran parte de la mañana rescatando a personas aisladas por las inundaciones, mientras que en otras localidades cercanas han comenzado las tareas de limpieza con la ayuda de operativos de servicios de emergencia, agentes de policía y bomberos. También en el Estado Federado de Renania del Norte, Vesfalia, los bomberos y los equipos de rescate han tenido que intervenir a causa del temporal y solo en Dusseldorf tuvieron que hacer unas 420 salidas.